Hola, Daniel, muy buenas tardes. Nosotros ya estamos aquí capturando parte de todo lo que significa el ambiente previo, ya lo más al fuerte finalmente, porque hasta ahora recién la gente está comenzando a llegar. Nosotros hemos podido tantear igual respecto a los precios. Hemos querido saber si las personas consideran que los precios están adecuados, si es que se han elevado, como se había hablado. Se llegó a hablar del anticucho de 8 mil pesos. Quisimos constatar si esto era real, también, si es que esto iba a estar aquí dentro del Parque O'Higgins. Y nos hemos paseado, la verdad, es que por bastantes puestos consultando, cotizando también, considerando que estas se pronosticaba que iban a ser las fiestas patrias más caras de los últimos 30 años. Entonces, nosotros finalmente vamos a también poder tener ese mismo testimonio. Vamos a conversar aquí mismo con los fonderos, quienes nos comentarán también más detalles respecto a los precios, los cuales ellos tienen preparados para atender a sus clientes. Dentro de esto mismo, es muy importante decir que se encuentra el Parque O'Higgins a toda su capacidad, las fondas aquí. Y de hecho, a nuestro costado, hace instantes, también estaban empezando a bailar los primeros pies de cueca. Pero es por esto mismo que nosotros vamos ahora a pasar a conversar aquí en la fonda. Vamos aquí a hablar cómo se llama aquí el puesto y coméntenos qué tienen para ofrecer. Hola, buenas tardes. Bueno, nuestro local se llama Saca Pica. Estamos aquí al costado izquierdo del escenario principal. Y bueno, estamos con todas las ganas de que este 18 recuperemos los dos años que fueron perdidos. Así que tenemos hartas cositas ricas. Tenemos papitas fritas, chicas, grandes, choripanes artesanales, empanadas de pino. Tenemos arrollados, que es algo especial, no lo hemos visto en otros lados. Y tenemos, para los gustos y para los más chicos, hamburguesas americanas y hamburguesas tradicionales con lechuga de mayo. Daniel, yo me imagino que tú tienes algunas preguntas, me imagino que quieres saber los precios también. Exactamente, son parte de las preguntas que tenemos. Porque algunas amigas mías, de hecho, ya estuvieron por allá por Parque O'Higgins en la apertura. Y les quería preguntar los precios. Me dicen, por ejemplo, que los anticuchos, por lo menos los que ellas compraron estaban, para que la gente sepa, estaban a 8 mil pesos. Cuéntanos un poco lo que tú puedes ver ahí, porque quizá en todas partes no es igual. Claro, tú lo mencionas, en todas partes no es igual. De hecho, nosotros antes estábamos, hace unos instantes, hace un ratito atrás estábamos en la fonda del Recoleta. Y allá nos comentaban que por lo menos los anticuchos los iban a estar vendiendo a 4 mil pesos. Pero también, pasemos a saber aquí un poquito respecto a los precios. Por ejemplo, ¿a cuánto están ofreciendo las empanadas, choripanes? Los choripanes los tenemos a 3 lucitas y las empanadas también. Las hamburguesas a 5 y 6, dependiendo si es normal o americana. El arrollado a 3 mil 500, la porción de papas chicas a 2 mil y la porción de papas grandes, que es esta, 3 mil. ¿Vieron que incrementar sus precios respecto, por ejemplo, a lo de años anteriores? Igual era algo que nosotros pensamos que iba a pasar finalmente, considerando las cifras de inflación. Sí, yo diría que los precios no están tanto más altos que años anteriores. Yo creo que los costos sí, pero igual le hacemos el esfuerzo para que sea un precio relativamente, o sea, razonable, accesible también. El público viene, la inflación nos afecta, pero no a todos les sube el sueldo. Entonces, la idea es que podamos pasarlo bien de la misma manera, que puedan tomarse buenos terremotos. Ahí los tenemos, bebida. Creo que los precios están un poco, pero yo diría que no se fueron tan a lo esperado. No están tanto más incrementados. Ok, entonces, bueno, con esas palabras, por ejemplo, de cierta forma, igual es muy importante lo que nos comentaban. Porque aquí nos mencionan de que ellos han tratado poco a poco de ir adaptándose, de ir adaptándose al bolsillo de las personas. Nosotros vamos ahora a tratar de conversar aquí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Hola, Kevin. ¿Cómo estás pasando aquí en la Fonda del Parque O'Higgins? Bien, bien. O sea, divertido. Ok, y podemos conversar contigo súper cortito. Mira, saber, por ejemplo, cómo has visto los precios aquí dentro del Parque O'Higgins. ¿Has visto que han variado últimamente? La verdad es que recién llegamos, entonces estamos como recién cotizando. Así que no podría ser una comparación. Pero yo creo que bien, general, bien. Esta es como una fonda bastante accesible a todo público. Por ejemplo, se hablaba del anticucho hasta 8.000 pesos. ¿Tú has podido ver algo así acá? Todavía no. O sea, nos dimos una vuelta y todavía no. Pero esperamos que sea así. Ok, bueno. Entonces, por lo menos, esta es una opinión que igual se repite bastante. Que finalmente la gente ha tenido que irse adaptando al alza en los precios. Dado que, claro, durante bastantes meses nosotros hemos tenido esta misma dinámica la cual ha golpeado duramente, claramente, el bolsillo de las personas. Entonces, finalmente, si es que pudiéramos pasar, por ejemplo, aquí va ingresando ya la gente al mismo patio que se ha instalado aquí con hartas sillas, mesas, del cual a esta hora, la verdad es que se encuentra prácticamente vacío. Hay muy poca gente aún dada la hora. Es muy temprano. Y se está esperando de que lleguen claramente muchas más personas porque, como lo comentábamos anteriormente, esto está... El Parque O'Higgins, las fondas que se han instalado acá, están a toda su capacidad. A ver si es que pudiéramos seguir conversando aquí con más personas. Si es que me sigue aquí la imagen de Roberto Villela para seguir conversando con más personas. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Queríamos saber, por ejemplo, qué opinan de los precios respecto a años anteriores, si es que han visto variaciones. Sí, están bastante accesibles los precios, sí. Por ejemplo, ¿se esperaba el anticucho hasta 8.000 pesos, el ceripán a 3.000, 4.000 pesos? ¿Han visto algo similar? Recién estamos pidiendo, así que no sé, todavía no hemos recorrido más tampoco. ¿Y, por ejemplo, para el resto de los días de celebraciones pretenden quizá quedarse en casa, ir economizando quizá alguna u otra cosa? Sí, por supuesto. Sí, porque igual está bastante caro salir. Ok. Podríamos aprovechar, podríamos aprovechar también de contarle a las personas que si están buscando panorama, por ejemplo acá, para ir a la fonda del Parque O'Higgins, repetir algunos datos interesantes. ¿A qué hora es la entrada? ¿A qué hora cierran también? ¿Requieren pase de movilidad? Y también, ¿cuánto vale la entrada? Porque así uno más o menos hace un presupuesto. Ya, voy a gastar tanto en comida, tengo que gastar tanto para la entrada, para ver si es que es un panorama que se puede costear o no. Claro, como tú lo mencionas, Daniel, la verdad es que esos detalles son fundamentales a la hora aquí de que la gente ingrese. Nos comentaban, como te mencionaba anteriormente, que igual el valor de las cosas, de los artículos que se pueden ingerir aquí dentro de este lugar de consumir, la verdad es que se encuentran con precios similares a los de años anteriores. Y respecto al valor de la entrada, es de 7.000 pesos. Por eso, nosotros ahora vamos a pasar a escuchar declaraciones por parte de las personas más respecto a los precios. A ver. La verdad, un poco alto, ¿eh? Los antiguos, 9.000 pesos. Las empanadas, 3.000 pesos. Un poco altos, pero accesibles se puede pagar. Hemos reunido todo el año para esto. ¿Por ejemplo, ¿ha visto algún precio en otro puesto? ¿Se ha percatado quizás, no sé, de alguna variación respecto a los años anteriores? Sí, pero, vía que sí que no... Está un poquito más caro que el año pasado, no. Esto es para que quede muy claro. La entrada general vale 7.000 pesos en el parque O'Higgins y los adultos mayores pagan solo la mitad. Pagan 3.500 pesos. Los niños desde 8 años hacia abajo no pagan. Entran completamente gratis. Parte de los datos que son importantes también para que la familia pueda saber más o menos cuánto va a gastar, Javiera. Claro. Y como tú lo mencionabas, también es muy importante de que esta fonda va a estar... O sea, estuvo abierta desde ayer, desde eso de las 15 horas. Y el horario se va a extender hasta las 2 de la mañana. Excepto el día lunes, que el término está fijado para las 23.59 minutos. También es relevante recordar a esta altura que entiendo que en el parque O'Higgins exigen, como en el resto de las fondas también, el pase de movilidad. Javiera, muy importante ese dato para todo el mundo. Javiera Lagos, desde el parque O'Higgins, muchas gracias.